Creo que la cosa mejor es esto, aunar fuerzas para tener resultados mejores. Y esto es lo que se quiere realizar ahora en este convenio, este acuerdo, para que de veras sea para Santa Cruz, ojalá, pueda ser para Bolivia, un ejemplo de cómo la sociedad nuestra abre su corazón a estos chicos, a estos jóvenes, y les ofrece lo mejor que tiene, lo mejor que puede. Estamos convencidos y agradecemos la disponibilidad de las autoridades que están presentes, que representan nuestra sociedad, con el empeño de ofrecer toda la colaboración posible. Este es un proyecto que es una necesidad muy sentida para la población de Santa Cruz. Nosotros vemos frecuentemente, y lo vemos en las calles, a los niños haciendo malabarismo, pidiendo dinero, lavando parabrisas, y eso evidentemente es porque ellos no tienen un lugar donde acudir, donde se los pueda atender, porque no tienen una familia estable, y están malgastando su juventud y su niñez en una situación de mucha peligrosidad. Gracias a este centro podremos nosotros traer a los niños, invitarlos en un centro de puertas abiertas, donde podremos darle atención psicológica, terapéutica, y podremos reinsertarlos en una familia. ¿Cuál es el mensaje para la gente? Que nos denuncie, que nos avise de esos niños, para que nosotros podamos ir a buscarlos y trabajar con ellos. Pedirle a la gente que pare en los semáforos que no le dé dinero a los niños. Darle dinero es promocionar su estadía en la calle. Si el niño no recibe dinero, si el adolescente no recibe dinero, va a tener que acudir a estos centros, va a tener que volver al centro de su familia a buscar educación, a buscar trabajo, a buscar estabilidad. Por lo tanto, este centro que se volverá un faro de atención para esos niños, lo ponemos a disposición, junto con la Iglesia Católica, lo ponemos a disposición de la sociedad. Gracias.